Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una receta deliciosa, unas bolitas de papa con tocino que quedan riquísimas. Y ustedes van a ver que fácil son de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar 3 papas grandes cocidas y peladas. 1 taza de pan molido, 100 gramos de mantequilla, 1 taza de harina de trigo o harina todo uso, 2 yemas de huevo, 150 gramos de tocino, 1 huevo, un poco de pimienta negra, sal la necesaria. Y vamos a preparar. Bueno, ahora en una cazuela vamos a poner a freir el tocino que ya está picadito. Bueno, si se fijan el tocino ya está bien doradito. No le agregamos nada de aceite, ya que yo quería que se dorara con su propia grasita. Bueno, ahora vamos a retirarlo y vamos a dejarlo que se fríe. Bueno, ahora ya pusimos las papas en un recipiente y vamos a triturarlas muy bien, hasta que nos quede como puré. Ya que tengo listas las papas, ahora vamos a agregar la mantequilla. Y vamos a mezclarlo muy bien. Enseguida vamos a agregar el tocino que nos quedó bien doradito. Las yemas de huevo, un poco de pimienta negra, un poquito de sal y vamos a mezclarlo muy bien. Bueno, una vez que ya está lista la mezcla, ahora vamos a llevarla al refrigerador por una hora. Bueno, una vez que ya lo retiramos del refrigerador, ahora vamos a empezar a preparar las bolitas. Esto lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a apretar un poquito para que compacte muy bien. Una vez que ya compactó, ahora sí vamos a formar las bolitas. Así nos deben de quedar todas las bolitas. Bueno, ahora vamos a empanizar las bolitas. Para eso vamos a pasarla primero por la harina. Y enseguida por el huevo. Y por último la vamos a pasar por el pan molido. Y esto vamos a hacer con todas las bolitas. Miren, nos deben de quedar bien cubiertas. Una vez que ya tenemos todas las bolitas hechas, ahora en suficiente aceite, vamos a ponerlas a que se doren por todos lados. Una vez que ya están bien doraditas, las vamos a retirar y las vamos a poner en una servilleta absorbente. Bien amigos, aquí tenemos listas estas bolitas de papa con tocino. Vean nada más que delicia. Y huelen riquísimo. A ver, quiero mostrarles para que vean que tal quedaron por dentro. Bueno, riquísimas. Vean nada más, miren. El tocino bueno, hume delicioso. Yo estoy listísima para probar. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Está deliciosa. Este les puede servir para una entrada, para una botanita. Así solitas están riquísimas. Espero que las preparen. Yo sé que les van a encantar. Bueno amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!